Este viernes se conoció la tercera entrega del tracking presidencial de la consultora de investigación social y comunicación GAC 3. El sondeo reveló que Rodolfo Hernández registra una intención de voto del 50 por ciento por encima de Gustavo Petro que marca un 45 por ciento. Además, el voto en blanco pasó del 2,6 por ciento al 4 por ciento. También se observó un ligero descenso en la intención de voto por Hernández, pasó del 52,5 por ciento en el primer día al 52,3 por ciento en el segundo y ahora se ubica en el 50,4 por ciento. En este caso, la preferencia por el exalcalde de Bucaramanga domina en Antioquia y las regiones Centro Oriental, Centro Sur, Eje Cafetero y Llano. Lo contrario ocurre con Petro, quien obtuvo el 44,8 por ciento en su primer día, luego se posicionó en el 45,1 por ciento y ahora está en el 45,6 por ciento. Aquí la intención de voto por el candidato del Pacto Histórico es mayor en Bogotá y las regiones Caribe y Pacífico.